Bueno, que tal el día de hoy andamos tronqueando la plantación de plata negra, ahí la pueden observar Está bonita la verdad, andamos tronqueando por si se preguntan Aminoácidos y urea y sulfato, todo eso tiene la mezcla preparada que tenemos acá Ahí les vamos a estar mostrando la manera en que lo andamos aplicando en esta plantación de plátano Ahorita vamos a proceder a llenar la bomba de mochila Le caben 16 litros Entonces ahorita la vamos a proceder a llenar